Un año más el Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Fomento entregará el galardón Mujer Empresaria, un reconocimiento cuya principal finalidad es poner en valor el papel de la mujer en el desarrollo económico y empresarial de la ciudad. En esta edición las galardonadas son María Dolores Lobato Soto, fundadora de la juguetería Los Pitufos, que se abrió en 1978 en la actualidad Toy Planet. También recibirá el galardón Beatriz Pérez Gómez. Ella está al frente de un puesto de venta de productos de alimentación en el mercado Ingeniero Torroja desde 1985, un puesto que regentaba a su padre desde el año 1945. Por último, María Cabrera Cueto, propietaria de La Castaña y antes empleada de Bazar Segura, recogerá también el galardón Mujer Empresaria. El acto, que se celebrará en el Salón de Plenos, estará presidido por el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce.